Y yo que hasta ayer solo fui una holgazana Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un sombro lo vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida Cada ser conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Eh, eh Eh, eh, eee Uh ¡Chule! Ah, ha Eh, eh, eh Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí, la quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás De un nido de seda que no puedo soltar La quiero soltar, la quiero soltar, la quiero a morir Conocen bien cada guerra, cada herida, cada ser Conocen bien cada guerra de la vida Y del amor también La quiero, la quiero, la quiero Yo la quiero a morir Y es que yo la quiero a morir Ella es la que más quiero yo Y es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero a morir Yo por ella me desespero y por eso más la quiero Y pretendo querérla hasta que me muera Porque yo la quiero, la quiero a morir Y es que yo la quiero, la quiero, la quiero Y es que yo la quiero, la quiero, la quiero Y es que yo la quiero Y es que yo la quiero zigue Y es que yo la quiero, la queremos Gracias por ver el video